...y se comportan en cada unión, casi en un teatro, en el que ver más en la cuestión. En una de las vías más expresivas, tenemos que tener una situación de calidad de la mayoría de la superficie, y es una situación de la mayoría de los que ver más en la cuestión. ...y se comportan en cada uno de los que ver más en la cuestión, pero son relaciones que siempre son superficiales, basadas en la actividad, basadas en infinitir algo, basadas en exagerar algo para llamarla a la colisión. Entonces, lo que buscan relacionarse con las demás personas, finalmente lo que buscan es una relación superficial. Las emociones a menudo parecen exageradas, infantilizadas, e ideadas para provocar la simpatía de la atención de los demás. Así es la posibilidad que se tiene. ¿Qué es lo que se llama?